...tengan ustedes muy pero muy buenas noches, hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube, igual que ustedes allí, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar Díaz Nacho se la saca de encima Kral Eviter, interviene, intercepta, recupera y evita una chance de Rivai siempre está bien ubicado para recibir a ver si lo aguanta Díaz ¿sabés qué veo Diego? por momentos abre demasiado el 9 no sé si le conviene meterse en esa zona y de esta manera, el equipo pierde referencia de área igual no está mal que se abra para ofrecerse como opción de pase es una buena variante pero es cierto que es un jugador mucho más peligroso dentro del área Acuña Kral Eviter, la tira hacia adelante terminó el peligro desviando el centro saque desde la esquina saca la pelota y aleja el peligro traba, lucha y gana, el balón se lanzan con todo en la contra se acerca el entretiempo y no hay goles por el momento y se animó a encararlo nomás decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor para cortar el ataque abre el juego y lateraliza el ataque está habilitado mira el reloj que marca que marca que se ha terminado esta primera parte nos vamos nos vamos al descanso ha sido una primera parte bastante entretenida sin goles, es verdad pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho, amigos ¿qué análisis se puede hacer de la primera parte? flojo primer tiempo flojísimo el equipo no jugó a nada no creó situaciones no pateó al arco planteó demasiado mezquino después de 45 minutos iniciales todo se mantiene tranquilo esto está esto está esto está 0 a 0 acómodense en el sillón y no se muevan de allí porque el segundo tiempo ya está en marcha quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0 a ver muchachos vamos a darle emoción a los hinchas por favor si mal no recuerdo esta es la primera vez que intentan atacar por el medio hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos buscando lastimar solamente por los laterales envío largo del arquero gran pase a través de la defensa intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival Díaz la tira al hueco Díaz despeja ese balón que quemaba cuidado que puede terminar el gol le pega no más lo toca clarito es tiro libre se podría decir que se sacrificó por el equipo habían quedado completamente expuestos y si no cometía la falta era gol casi seguro busca el arco una maravilla en la definición un verdadero golazo un golazo imposible para olvidar verdaderamente increíble que desahogo impresionante a minutos de que termina el partido ese gol pudo haber sido definitivo que calidad tienen los pies impresionante esta pegada eligió el lugar y le pegó como los dioses con precisión determinación y sobre todo con una técnica exquisita estupendo gol se pone de nuevo en juego el balón están 1 a 0 pasaron a ganar gracias al trabajo colectivo sigan así muchachos no desperdicien el esfuerzo la juega hacia adelante el fastidio que debe tener este muchacho antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima bueno era algo predecible es uno de los ejes del equipo ahora lo que no entiendo es por qué los compañeros no lo ayudan un poco más está a las segundos de quedarse con un triunfo histórico ganaron un tiro libre peligrosísimo y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro se gana la amarilla merecida nada que discutir se ha terminado el partido la hora del jueves final los técnicos se saludan y el pitazo del árbitro marca el final del partido se ha terminado la fiesta del fútbol no sufrieron en su área y golpearon en el momento justo tampoco le sobró nada es cierto pero realmente ganaron bien ¿qué te pareció lo que acabamos de ver la torre? gran rendimiento de los defensores y el arquero tuvieron un nivel extraordinario para dejar su arco en cero